Y todo en la gira maravillosa, canal 41 Vamos mi gente, arriba el chingrayo ¡Eso! ¡Felicidades mi gente! Hoy haría campos, lo mejor en el chingrayo Borracho por tu amor, así borracho vivo yo Ven borracho por tu amor, así borracho vivo yo Porque te fuiste a no volver y me he quedado a padecer Porque te fuiste a no volver y me he quedado a padecer Quererte mucho fue un error, de aquel amor que yo soñé Ahora que estoy solito, a quien mi amor entregaré Ahora que estoy solito, a quien mi amor entregaré La gente de Camisa Bravo Camisa Bravo Chingrayo ¡Oeba! Romelo, cuero, 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 cuero Vamos gozando mi gente Vamos a bailar La gente de Promotora Segmar La número uno en chingrayo Ven borracho por tu amor, así borracho vivo yo Ven borracho por tu amor, así borracho vivo yo Porque te fuiste a no volver y me he quedado a padecer Porque te fuiste a no volver y me he quedado a padecer Quererte mucho fue un error, de aquel amor que yo soñé Ahora que estoy solito, a quien mi amor entregaré Ahora que estoy solito, a quien mi amor entregaré Si nos volvemos a encontrar, algo nos tendrá que pasar Si nos volvemos a encontrar, algo nos tendrá que pasar Y por la tarde moriré, yo culpable no seré Y por la tarde moriré, yo culpable no seré ¡Qué rica cumbia, San Juan, era para ti, Perú! Y por la tarde moriré, yo culpable no seré Y por la tarde moriré, yo culpable no seré ¡Qué rica cumbia, San Juan, era para ti, Perú!